¡Suscríbete! Fíjense bien, bueno, Banorte ha existido de toda la vida, pero es un banco mexicano que ayuda a los mexicanos, que tiene unas promociones bárbaras. Usted no sabe todo lo que yo me he ganado en Banorte. Pero aparte no solo eso, estas cosas modernas y maravillosas que dice el Banorte, pagas desde tu teléfono, es Banorte móvil, pero entonces pagas, pero compras en línea. Pero tú tienes una tarjeta, donde es solo tarjeta electrónica de tu aplicación, entonces no te la pueden clonar. ¡Maravillosa! David, qué bono que se nació en esta época y no en la mía, ¿eh? Oiga, me traigo un vasito con ajo, por favor. ¡Mineral! ¡Híjole! Yo sé que siempre empiezo diciendo, híjole, pero hoy sí es un día para mí bien, bien importante. Porque mi invitado, llevo muchos años de conocernos, llevamos siendo amigos muchos años, pero ha sido un gran maestro en todo, ¿eh? Maestro en vida, maestro en carrera, maestro en trayectoria. Hemos estado cerca en momentos tan importantes, tanto personales como profesionales, y me llena de orgullo decir que es el padrino de Pandora. Híjole, sin más, mi querido amigo, Emanuel. ¡Bienvenido, precioso! Es la presentación más bonita que me ha hecho en mi vida. No seas así. ¿Sí? ¿No sí? ¿De veras? Sí, claro, porque todo lo que has dicho, pues solamente lo tienes tú. Pues sí. Y lo tenemos nosotros. De toda la gente que me conoce, con quien estamos haciendo luchitas. Exacto, exacto. De todas las artistas, de toda la gente que me ha hecho una entrevista, pues solamente tú me conoces desde hace tanto tiempo y no, pues es padre, es un chorro de historias. Híjole, sí. Fíjate que yo quiero arrancar porque... Primero, primero que no es periodista, es artista. Y luego aparte tiene este programa donde pues hace... y otros programas que ha tenido donde hace entrevistas, pero ella es artista. En su alma es artista. Así es. Pues yo la conocí queriendo ser artista. Imagínense desde cuándo nos conocemos. Bueno. Bueno. Y entonces nos decías, nos decías, no, niñas, yo no quiero que canten, porque a ti te había costado... Ese empezar para ti fue complicado. Y nos decías, no, niñas, y nos decías, ay, bola, es que queremos cantar. Sí, pero si yo les evitara este proceso de que no son nadie, a que son conocidas. Y Dios, como tú eres un gran consentido del de allá arriba, pues te escuchó, ¿verdad? Ya los tres meses ya andábamos, ya cómo te va, mi amor, era un éxito. Y gracias a Dios nos evitamos esa parte que tanto miedo... ¿Qué te daba miedo de que nos sucediera? Pues la verdad que la vida del artista es muy difícil, es muy complicada, te da muchas alegrías. Internas, personales, de logros en tus deseos de arte. Pero la vida de un artista verdaderamente es muy difícil, ¿no? El tener una relación es dificilísimo. ¿Relación qué? ¿Amorosa? Sí, una relación profunda. Hoy en día es difícil, en todos lados. Pero en aquella época, pues, tener una relación es muy difícil. Que alguien te esté esperando, que tú te vayas de gira, que regreses a los cinco días, caíste la persona. O sea, todo esto es difícil. Para un hombre es muy difícil. Y para una mujer, pues, era mucho más difícil, ¿no? Y luego yo decía, bueno, van a tener que pasar por un camino que es doloroso a veces. Y luego el artista, que es maravilloso serlo, porque lo traes dentro de ti y está golpeándote continuamente. Y desde niño es muy fácil encontrar la vocación de artista. A lo mejor es difícil encontrar la vocación de ingeniero. Pero el arte aflora tan rápido que es muy fácil encontrar tu vocación de artista. También hay mucha gente que se dedica al arte que no tiene vocación de artista y que se dedica al arte porque, bueno, pues, es un modus 20 y ganó dinero. Pero cuando está dentro de ti, cuando tienes una necesidad de cantar y de contacto con el arte, aflora. Dices, yo quiero cantar. Pero resulta que el artista a veces es feliz una hora y 20, una hora y media, dos horas. Que es cuando te subes al escenario. Y el resto del día. Pero tienes 22 horas de vida diaria. Entonces, la soledad en el escenario no se siente porque tienes el aplauso. Pero nada más te bajas del escenario y la primera soledad que sientes es la ausencia del aplauso. Entonces, ¡ah! Ocurre esto. Pero si cuando ocurre esto, tú tienes un grupo de gente que es tu familia y la gente que te ama y te abraza y está contigo, ese ruido del escenario desaparece para dar paso a un ruido mucho más hermoso, que es el ruido de una relación de corazón a corazón familiar. Y esto es exactamente lo difícil de conseguir en una carrera artística. Hay algunas personas que lo logran, hay muchas personas que fracasan y entonces viven una soledad constante, un silencio constante y una escapatoria a través de una serie de cosas que ya conocemos, que es el alcohol, la droga, etcétera, etcétera, etcétera. Y que en esa escapatoria lo que ocurre es que te hundes cada vez más, ¿no? Entonces, claro, cuando yo era... Acuérdate, yo te conocí, tú tenías 15 años. O sea, ella tenía 15 años, su hermana tenía... Catorce. Catorce. Y una prima, que no sé si era mayor que tú o menor que tú. Fernanda no, es más chica todavía. Más chica. Pero en esa época cantaban aquí en la party, ¿no? Y estábamos aquí reunidos, entonces... Ay, vamos a cantar. Se ponían a cantar y entonces tú decías, wow, qué bonito cantan estas niñas, qué padre cantan, qué bonito cantan. Entonces, y teníamos muchas reuniones porque nos conocíamos de muchas cosas y había un mundo taurino que nos reunía. Muy cercano. Y el tío Pedro Vargas, tu padrino, nuestro padrino, que luego pasó la estafeta. Sí. A tu persona. Y entonces, pues las escuchaba cantar y decía, qué bonito cantan, ¿no? Pero las veía tan fresitas, tan lindas, tan dulces. Y dijo, ojalá ahí no les caiga un granizo encima, ¿no? Y por eso les decía, de veras quieren dedicarse a esto, sí. Pero bueno, afortunadamente se dedicaron, tuvieron un éxito increíble, lo sigues teniendo y has hecho una carrera y una vida musical muy bonita. Tienes tus hijos. En fin, aquí estás, ¿no? Oye, pero aparte, fíjate, ahorita que contabas de lo de las relaciones, yo me acuerdo que tu mujer Mercedes, que ha sido una mujer por demás inteligente, por demás, además de que es una estupenda mujer, una estupenda madre, era una estupenda esposa, pues yo me acuerdo que le decía, Mercedes, ¿cómo le haces? Porque llegábamos a, me acuerdo una vez que nos encontramos en España y subimos a la suite, estabas grabando algún disco y ahí estaban tus cereales y tus leches y todas las consentimientos que te tenía Mercedes, ¿no? Y este, ay, Mercedes, pues ya le armaste aquí a Emanuel todo a su... Y decía Mercedes, si Emanuel, Jesús, ¿qué te dice? Si Jesús no puede venir a casa, la casa viene con Jesús. Y dije, órale, eso es una vez. Por eso ya van cuarenta y ¿qué? ¿Cuarenta? Cuarenta y... Bueno, de mil novecientos setenta y seis nos conocimos. Ya, ya, pero se casaron. Perdón, en el setenta y cuatro nos conocimos. No, en el setenta... ¿Qué haces con... En el cuarenta, mil novecientos cuarenta, imagínense. En mil novecientos veinte fue que nos conocimos, ¿verdad? En el veinte. Tenemos cuarenta años de casados. Sí, híjole. Pero cuarenta y seis años de conocerlos. De conocerse. Y cuarenta y seis años de ser novios. Porque nos conocimos, fuimos novios hasta el día de hoy, ¿no? Una mujer, como tú dices, increíble, ¿no? Increíble, increíble cómo ha sido como mujer. Pero esa respuesta, no se me va a olvidar nunca. Dije, sí, señor. Esa es una respuesta. Pero ya luego, cuando nacen los chavos, pues ya era más complicado la viajadera. Todavía me acuerdo con Giovanni y con Alexander viajaban. Pero ya luego, cuando crecieron, ya llegó Martinique, entonces ya era más complicado. Pero me impresionó esa respuesta de Mercedes. Me los llevaba, me los llevaba muchas veces a toda la parte del Caribe cuando yo cantaba. Y nos quedábamos en un lugar, que eran vacaciones. Y yo me iba a cantar y volvía ahí. Y me iba a cantar y volvía ahí. O sea, te instalabas en un lugar. Y me iba a cantar de base. Que estuvieras cercano a todos los lugares donde iba a cantar. Estaba una hora y veinte, una hora, cuarenta minutos. Entonces, iba y venía, iba y venía. Yo venía y estaba con ellos. Y me divertía como elano. No, pero aparte fuiste muy buen papá. Ha sido un muy buen papá. A pesar de la distancia y a pesar de no estar. Cuando estabas en México, yo me acuerdo que era, oye, bola, vamos a hacer. No, no. ¿Quieren? Vénganse a mi casa. Entonces, evidentemente conocimos todas tus casas. Desde aquella de Pablito. ¿Cómo se llamaba esa calle? Minerva, Minería. Minerva. Minerva, fíjate. Con Pablito. Sí. Que nos cantabas con la guitarra y nos declamabas. La poesía para ti ha sido importantísima. Importantísima. ¿Quién te inculcó el amor a la poesía? Pues desde niño me gustaba, yo creo que a los, mi primer poema lo escribiría yo a los doce o trece años de edad. Wow. Muy chiquillo, escribí un poema y luego me gustó sacar lo que estaba dentro de mí en escritura. Entonces, tenías dolores, tenías alegrías y pues era una especie de catarsis que fue creciendo, creciendo, creciendo. Yo creo que el primero fue un maestro. Primero lo descubrí. Un día estaba leyendo y me llamó mucho la atención que esto rimaba con, ¿qué es esto? Y luego tuvimos un maestro que era un gran maestro de literatura. ¿En la escuela? Sí, excelente maestro. Hijo, qué suerte. Sí, maravilloso. En vez de yo, tú, haz, el, nosotros somos, vosotros sabéis y ellos serán. ¿Y vosotros sois? Sí. Ajá. Este, nos hablaba y nos hablaba con una pasión profunda de la poesía. Entonces, que este poeta y entonces le pasó esto en la vida y por eso escribió así y este otro y este en france. Entonces, pues te iba metiendo en la psiquis del escritor. Claro. Entonces, eso te llamaba mucho la atención, aunque no entendías nada porque eras muy niño. No creo que a todos los alumnos porque tú tenías una sensibilidad. Sí, y eras muy niño, pero no entendías ni que era la psiquis ni nada, pero decías, wow, ah, entonces, ah, y yo empecé a escribir y pues cuando tenía yo alrededor de 17 años ya había escrito muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo me acuerdo que nos sentabas como alumnas y nos declamabas en un cuarto que tenían como dos, como dos, eran literas. Dos literas. ¿Verdad? Pablito dormía arriba y debajo. Y un cuarto de marineros con un, con un, un escafandra y arpones. ¿Por qué acabaste viviendo ahí? ¿Te peleaste con tu papá? ¿Te fuiste? No, no, yo me fui a mi casa cuando quería ser torero. Ok. Eso fue mucho antes. Mucho antes. Ah, no, bueno, claro. Eso de Pablo fue ya en el 80. No bola. Sí, 79, 80. ¿Será? Porque tenemos una foto afuera de casa de Pablo, me acuerdo perfecto esa foto que estamos, pues sí, tal vez era como el 80. Entonces, este, el rollo. No, tiene razón, tiene razón, tiene razón. Es que no antes, ¿eh? Tiene razones antes porque yo me fui después de una operación que tuve de la rodilla y fue mi última operación de la rodilla que todavía no cantaba y me recuperé en su casa. ¿Ves? Porque su mamá y todas las familias, vente con nosotros, vente que nos, y yo vivía solo. Entonces, pues, ahí me quedé un tiempito con ellos y una familia muy linda, una mamá que quise mucho, la mamá de ellos, Pablo, un gran amigo mío. Y, bueno, pues, ahí fue donde yo te leía. Pues, les leía. Nos leía las poesías. Oye, porque, ¿cómo has manejado, bola, el dolor, el sufrimiento? Porque yo en ti veo, yo sé, yo sé cómo lo has manejado, pero me gustaría que le contaras a la gente. Porque tú has sido un chavito que desde los ocho años que murió tu madre, pues, ahí fue el primer golpe duro de la vida zarandeado. ¿Cómo has manejado estas pérdidas? Porque has tenido varias pérdidas, unas más trágicas, otras más naturales, como fue la de tu papá, por ejemplo. Pablo, este, ¿cómo has manejado, cómo manejas la tristeza, los duelos? ¿Cómo los manejas? Fíjate que yo, yo soy muy extrovertido siempre. Soy introvertido para algunos pensamientos, algunas cosas que no quiero decir, pero generalmente es una persona que si tengo que reírme río y si tengo que amar, amo y si tengo que llorar, lloro. Creo que esto me sirvió mucho para sacar los dolores. Porque nunca me guardé el dolor. Lloré cuando tenía que llorar. Lloré muchísimo cuando tenía que llorar. Y cuando tú lloras mucho, no quiero decir un año llorando, sino llorar en el momento que tienes que llorar. Una catarsis importante. Pues, se abre una presa que tienes adentro, ¿no? Una presa, digo, de agua. O sea, se rompe esa presa de dolor, sale el dolor a través de las lágrimas y ahí se va el dolor, ahí lo dejas. Nunca traté de olvidar lo que pasaba, porque creo que si tú dejas de, o sea, si tú olvidas una situación negativa de tu vida, la escondes en un lugar oscuro, ahí está, ¿eh? Sí, de acuerdo. Y sale. Y sale. Claro. Yo lo que hacía y lo que sigo haciendo y lo que hice es dejarlos allá. Ahí están. Son parte de mi vida. Eso me ha acompañado y por eso soy lo que soy. Esto es algo de lo que ocurrió conmigo. Entonces, ahí están. Pero nunca me recordé en el dolor. Ay, no, el dolor. Y entonces, sigo llorando. Y entonces, cada vez estoy más hundido. No, pasale la hoja. Y pasaba la hoja. Y creo que esto es un don de Dios. Dios te deja unas cosas en ti, te da unos dones. Y tú tienes que alimentar esos dones o tirarlos a la basura. Y yo, pues, creo que seguí y creo que he tenido siempre a Dios a mi lado. Que Él es el que me ha tenido a Él. O sea, Él me ha tenido a su lado. Y yo he escuchado esa voz y lo he tenido dentro de mí. Así fue desde niño. Porque yo me acuerdo que yo de pronto me metí a una iglesia y me quedaba sentado en la iglesia. Sin misa, sin misa, ¿eh? Sin misa, no. Y creciste en una cuna muy, muy, muy católica. Y de ahí tu nombre, ¿verdad? Jesús, Emanuel. Ya el Arturo, ya se coló. Es el abuelo. Es el abuelo. Se coló el abuelo, un abuelo. Pero claro, mi madre quería que yo me llamara Jesús. Y mi abuela, que era una gran lectora de la Biblia, quería que yo me llamara Emanuel. Sin embargo, mi abuela nunca pudo darme. Tu abuela materna. Sí, instrucciones de nada porque murió cuando era niñito, chiquitín, chiquitín. De hecho, no me acuerdo de ella, me acuerdo por fotos. Pero sí creo que la plática de una abuela y la plática de una mamá y de un padre, cuando tú eres pequeño, en cosas positivas te van dejando ahí una semilla. Igual que si son guerras, peleas y tiradas de vaso, se van quedando en un niño chiquito que tiene una apertura increíble hacia la vida. Que son esponjas. Son esponjas. Antes yo decía que eran cassettes vírgenes. Sí, de acuerdo. Tú les estás metiendo información y ese cassette está llegando información. Bueno, mala. Y si todo un niño lo regañas, bueno, no lo regañas, lo asustas, lo pegas. Y el niño vive en un terror, pues el niño va a crecer con ese terror, con esa desconfianza hacia todo. Yo creo que en mi casa hubo, tiene que haber habido mucho amor. En mi casa debe de haber habido mucho amor por parte de mis hermanas, por parte de mi madre, de mi padre, de mi abuela, de todos los que nos rodean, mis tíos. Eran gente amorosa y creo que uno crece con eso. Sin embargo, es fácil platicárselos, pero sin embargo es difícil. Siempre pongo un ejemplo un poco burdo y basto. Oye, ¿tú qué harías si llegaras a tu casa y veías a tu mujer con otra persona? No, le pego un tiro. No, pues me voy de la casa. No, y te ocurre. Y a lo mejor te sientes en la cama y dices, viejo, ¿y tú de dónde saliste? O sea, hasta que no te pasa. Exacto, hasta que no te pasa. Hasta que no te ocurre. No, sabes. Oye, maestro, ¿qué onda? Y el otro dice, no, pues yo entendería. Y no, ese fue el que le pego el tiro. Exacto, exacto. O sea, hasta que no te pasa, no sabes qué va a ocurrir. Así es. Entonces, pues en mi casa el amor estuvo así para todos. Sin embargo, no todos reaccionaron de la misma manera. Es correcto. O sea, hubo alguien en mi casa que le dolió muchísimo esas pérdidas y que nunca sacó el dolor y que ese dolor fue adentro de él haciéndole un hoyo profundo, 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 profundo. Y después salió como después de dos años. Empezó a llorar. Imagínate, pasaron dos años. Imagínate lo que ocurrió dentro de esa persona, ¿no? Y creo que eso lo afectó durante mucho tiempo de toda su vida. Y pasó lo que pasó. Bueno, así manejo el dolor. Creo que lo dejo ahí en un costadito. Lo percibo, lo siento, lo asimilo, lo acepto y luego lo dejo allá en la maceta de allá. ¿En la que te vas a llevar? En la que me iba a llevar el otro día que no me dejaste. Es que yo me iba a llevar una maceta un día que viene, no me dejaron. Oye, escúchame esto que te quiero decir. Porque, claro, tú tenías ocho años. Estabas muy maduro lo que estás hablando. No, no lo pensaba. Escúchame, no, claro que no. Pero, a ver, este... Sole y Pastora, que fungieron luego de que pierdes a tu mamá, fungieron un papel muy importante. Tú siempre viviste con ellas, quiero pensar, ¿no? Buen café, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Me puso a prueba, ¿eh? Sí. Fue a ver la cafetera. Fue a ver la cafetera. Me dijo, déjame ver qué... Hazme el favor. A ver qué cafetera tienes. O sea, le estoy ofreciendo un buen café. Y me dice, voy a ir a ver tu cafetera. Qué bárbaro. Bueno, le dije, si no es buena, me regalas una. Sí, claro. Es que esto es uno no tiene que criticar. Bueno, ya, escúchame. Entonces, tú siempre viviste con tus hermanas porque eran hijas de tu mamá. Sí. Cuando casas con tu papá, entonces creces y naces con ellas. Sí. Y ellas hicieron un papel importantísimo como madres sustitutas, porque eran mucho más grandes que tú, mucho más grandes. Sí, yo tenía ocho años cuando murió mi mamá y Pastora tenía dieciséis y Soledad tenía diecinueve. No sé si había diez años, pero eran dos niñas con un gran criterio. Españolas, ¿verdad? No. ¿Ellas? No. Una chilena y la otra mexicana. Ándale. Sí. Y tengo un hermano peruano. Peruano. Ah, yo conviví con tus hermanos de Perú, ¿qué te pasa? Y tengo un hermano canadiense. Somos una familia. Una familia, sí. ¿Cuántos somos? Once. 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 Pues sí. Don Raúl tenía, pues no sé si tenía cosas que hacer, porque fue con varias mujeres. Con tu madre, con la mamá. Tenía cosas que hacer, pero luego cuando tenía libertad, la gente se empleaba a cañón. Bien. Ocupaba bien el tiempo libre. Sí, sí, sí. Es correcto. Oye, entonces, ¿y ustedes se van a vivir a Perú cuando tu madre muere un tiempo después? A España. A España. Mi mamá muere cuando mi hermano Raúl y yo tenemos nueve y ocho años. Yo soy el menor. ¿Y Lola? Y Lola tenía ocho meses. Ah, caray, acababa de nacer. Ay, pobrecita, caray. Y cuando nosotros nos vamos a España, porque una hermana mía trabajaba en la Embajada de Estados Unidos y le habían dado trabajo en España. Ok. La mayor. Y era la mano derecha del embajador. Hablaba tres idiomas. Era una soledad. Soledad. Y aparte cantaba como Los Ángeles. Todos cantan. Sí, pero Soledad cantaba como Los Ángeles. ¿Tipo tu mamá? Pues, según mis tías, según mis primas y según todos, era la que mejor cantaba en la casa. Ándale. Según yo, es Alexander. Exacto, exacto. Para que no nos quedemos con la luna. Porque Alexander, la verdad, canta fenomenal. Sí, Alexander canta divino. Es un cantante alucinante. Divino. Soledad cantaba muy bien. Pedro Vargas llegaba a la casa y Lola Beltrán la hacían cantar. Y don Pedro le decía a mi hermana, Soledad. Ah, porque le decían a mi papá, que sea cantante. A lo mejor por eso yo les dije a ustedes eso. Y decía a mi papá, no, mejor que se case y viva feliz. Y se casó y fue feliz. Ok. Fui muy feliz. Y cantaba en todas las misas. Y cantaba en todas las bodas de las amigas. Y todas las llamaban para cantar. Y en todos los festivales que había, ella iba y cantaba. Y luego llegaba a su casa feliz. Y todo el día estaba cantando. Era una gran, gran cantante. Y don Pedro Vargas le decía, Soledad, cántame una canción. Y yo te canto dos. Ándale. Hacía el trueque. Hacía el trueque. ¿Cómo cantaría? Y Lola Beltrán le decía a mi papá, pero que cante esta niña esa. Y cantaba con Lola Beltrán. ¿Pero qué cantaba? ¿Tipo Cantejón? No, no, cantaba todo. Cantaba en inglés perfectamente bien. Cantaba música mexicana fenomenal. Cantaba sudamericano. Cantaba español. ¿Sole es chilena? Chilena. Y entonces, Pastora fue mexicana. Pastora mexicana. Ok. Pastora no cantaba como Soledad. Pero Pastora tenía una dulzura increíble. Pastora era realmente la que se queda como mamá. Es Pastora. Ok. Que era una hermana. Esas condiciones que tienen ciertas personas y ciertas mujeres. Que tienen una condición materna, interna de dulzura, de amor, de entendimiento, de comprensión. De comprensión del dolor. Porque no todos comprendemos el dolor de los demás. Así es. O sea, hay gente que comprende el dolor increíblemente. O que no es empático. Sí. Sí, exactamente. Hay gente que comprende el dolor de una forma increíble. Y que hace empatía con el silencio y lo que está sufriendo. Y hay gente que no. Hay gente que dice, bueno, ok, sí, está sufriendo. Se acabó. Y esa hermana era la sustituta de mi madre. Fue una mujer, una niña increíble, maravillosa, que jugaba con nosotros a todo lo que nosotros queríamos jugar con ella. Bueno, jugaba fútbol americano con nosotros. Yo tenía ocho años y Raúl tenía nueve. Ella tenía diecisiete. Y queríamos jugar fútbol americano y nos vamos a jugar. Y jugaba fútbol americano. No tenía ni idea de ella de jugar. ¡Mi vida! Y le tirábamos la pelota en la cara y era horrible. Y ella jugaba. Y queremos ir a montar. Nos llevaba a montar. Y queremos, vamos a hacer eso. Y llegaban las vacaciones y ella nos llevaba. Era una niña verdaderamente maravillosa, o percibió muy fuerte la pérdida de mis hermanitos que pierden a su mamá y de mi hermanita. Y esto lo tengo que resolver. Sí, sí, sí. Y Soledad, que también era más fuerte de carácter, era más rígida, fue una excelente estudiante. Pues Soledad, que era una excelente estudiante, pues nos traía marcando el paso. Y pastorita, bueno, si no quieres hacer la tarea no la hagas. Pues sí, qué delicia. Escúchame, entonces van a vivir a España. Y luego allá, ¿ya estaba tu abuela paterna? Ahí no había nadie. ¿Tu abuela paterna dónde estaba? En Perú. Y entonces van después a Perú. Porque tú vives con tu abuela paterna un muy buen tiempo, ¿no? Un buen tiempo, sí. Después de estar en España, mi hermana Soledad ya se va a casar. Entonces regresamos a México. Nosotros extrañábamos mucho México. Y yo extrañábamos mucho a mi papá. Mi papá andaba el tingo al tango. Toreando. Mi papá toreaba y entonces iba para allá y para acá y viajaba muchísimo. Y él no nos podía, la verdad, no nos podía cuidar. Y tampoco tenía, no se había casado, no. O sea, era un problema dejarnos solos y no quería dejarnos solos. Entonces dijo, bueno, pues todos van a España. Y en España tenía amistades mi padre. Mis hermanas tenían un buen círculo. Y entonces en España estuvimos allá dos años. Regresamos a México. Pastorita se queda en España estudiando. Cumplía 18 años. Otro desapego duro para ti. Y estábamos aquí en México y llega una carta de la Embajada de Francia, porque en ese momento estaba en Francia allí estudiando. Y la carta estaba abierta. Ya la había abierto mi papá, era un sobre grande. Y el sobre estaba encima. Nosotros no teníamos que estar en casa en ese momento. Y estábamos. Llegábamos porque veníamos de un club y no sé qué pasó en el club. Total, que nos mandaban a la casa antes y llegamos a la casa. Y ahí estaba el sobre encima de la mesa. Entonces yo llegué y vi el sobre. ¿No habías visto a tu papá? No. Mi papá está haciendo la maleta para irse a Francia. Claro. Y leí, le informamos del deceso de su hija. ¡Hijo! Se me cayó el mundo. O sea, fue... La pérdida de mi mamá fue muy fuerte. Pero entonces ya suple el amor esta hermana. Y entonces tú te quedas acogido a ella, ¿no? Entonces dices, bueno, mamá no está, pero está ella. Y entonces estás y ya viene. Y ya viene, pastor. Y ya regresa de Francia. A los tres días venía de Francia ya. Tres días después. Y se te vuelve a morir tu mamá. Y se muere tres días antes de llegar a México. Y eso fue desastroso, mamá. Fue... Fue durísimo, mamá. Durísimo. Me imagino. Porque entonces ahora sí estábamos de adeberas por huérfanos de mamá. Porque la otra hermana se casaba en España. Se quedó en España, claro. Se casó. Y entonces mi padre, pues... La verdad, mi padre pobrecito. Mi padre tiene un par de pantalones de aquí y hasta el sastre más lejano que hay allá. Dijo, bueno, pues se van con toda la familia a Perú. Y en Perú estaba mi tío. Estaba mi tía. Estaba mi abuela. Estos hermanos. Estaban mis primos. Mis hermanos del primer matrimonio de mi papá. Entonces nos fuimos ahí. Fueron cinco años increíbles. Alucinantes. Topeco una familia, pues, maravillosa. Y ahí pasé de la niñez, pues, a la adolescencia. Con todo lo que esto implica, ¿no? Los cambios. Conocer la música peruana. Que me enamoré de la música peruana. Me enamoré de sus valses. Me enamoré de la marinera. Me enamoré de la música negra, del andó. Me enamoré de la música peruana, que es muy rica en sentimientos. Muy dulce al mismo tiempo. El vals es muy dulce. De acuerdo. La música mexicana es romántica, pero es más fuerte, es más bravía, ¿no? Pero sigo siendo el rey. Es más, aquí te voy, ¿no? Aquello es más dulce. Entonces yo traía la música mexicana, pero escuchaba la música peruana. Y en ese tiempo apareció un artista que se llama Manzanero. Ándale. Y un señor que se llamaba Carlos Lico. Ándale. Yo tenía 11 años de edad. Y estos cuates rompen. Rompen el esquema. Rompen Sudamérica. Empiezan a sonar en todos lados. Y mi padre se casa, ¿no? Y ya vamos todos a vivir a Perú. Y se trae música de José Alfredo Jiménez. Música de Marco Antonio Muñiz. Que fue un personaje que yo siendo niño, pues lo admiré muchísimo. Dije, pues qué padre canta. Música de todos, de los tres haces. Del trío Calaveras. Yo qué sé, música de todos los mexicanos, ¿no? Javier Solís. Me acuerdo que escuchábamos el disco ese famosísimo de Javier. Y yo tenía 11 años y me aprendí esas canciones. Y me decían, ¿por qué cantas esto? Qué extraño. Sí, sí. Qué extraño, niño. Pero también me aprendí los valses. Y juntaba la música. Ahí aprendí a hacer surf. Me iba a la playa, pues Limas Playa. Crecí. Tuve mi primera novia. En fin. Este. ¿De ahí empezaste a querer ser torero? Ya, ya desde los 13 años. ¿Ya en Perú? Sí, porque mi padre tenía la Plaza de Toros de Perú. Tenía varias plazas de toro. Ok. Y entre ellas, él era el empresario de la Plaza de Toros de Hacho. Que tu papá tuvo que, tu papá es argentino y tuvo que renunciar a su nacionalidad argentina para volverse peruano, para poder ser un torero, ¿empezó ahí o no? Pues la verdad. No. No, sí, 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 pero no. No, pero sí. Ok. O sea, tienes algo de sí y de no. Mi padre es argentino y se hace peruano por un problema en Argentina. Ah, ok. Entonces, él sale, llega a Perú y se hace peruano. Y se casa. Por primera ocasión. Y ahí nacen mis cuatro hermanos. ¿Una tocaya mía? Una, Isabel, exactamente. Que te saca a ti como dos metros de altura. Pero tocaya sigue siendo, ¿eh? Perdón. Es enorme. Es enorme. Sí, es gigante. Es que tu papá era altísimo. Sí, y los tíos también. Y Alexander es altísimo, ¿eh? Y esta me dio casi 1,80. Su edad me dio 1,78, 1,79. Yo la veía así. Digo, Isabel, la veía así. Sí, ay, Dios mío, qué alta es. Entonces, ¿ahí pasas tu época? La cotorreaba muchísimo, muchísimo me la cotorreaba. Le decía, oye, ahí arriba se respira igual que aquí abajo. No sabes. Oye, pero tú no eres chaparro, ¿eh? No, pero ella era muy alta. Yo era chiquito. Bueno, pues sí, eso sí, así sí. Entonces, ahí pues tengo una infancia muy bonita, mano. Y un rompimiento a la adolescencia verdaderamente bonito. ¿Fuiste un buen adolescente o fuiste un adolescente de esos que dices, híjole, no quiero acordarme? Yo siempre he sido bueno. No seas payaso. Quien lo viera, quien lo viera. A ver, les voy a decir. A ver, habla la neta. Yo fui un niño bueno. Fui un niño sensible, muy sensible. Eso sí, eso sí. Fui un niño bueno. Fui un niño travieso. Mal estudiante, gracias. Sí, un niño muy mal estudiante. Sí, claro. Todos los artistas. ¿Por qué tendríamos esa peculiaridad? No, porque no puedes. No todos, ¿eh? Porque no puedes poner atención. Porque estás divagando, ¿verdad? Claro, no puedes poner atención. Estás creando. Y entonces yo me acuerdo que yo veía la ventana y ahí estaba Jopalón Cáside, ¿no? Y que te decían, ¡hacha! Cinco por cinco. Ay, perdón, profe. Ah, no, pero te voy a... Esto que acabas de decir es verdad. A ver, ahí te va. ¡Es verdad! Les voy a contar una cosa increíble. A ver. En España. Las calificaciones en España son de cero a diez como en México, ¿no? En Perú es de cero a veinte. Ah, ok. Diez. ¿Veinte es magnífico? Sí, y diez estás tronado. Ok, ok. Dios te truenan. Ok. Yo en España sacaba dos. O sea, bajo cero. Pero sacaba... A ver, te voy a decir en qué. Dos en ausencia. O sea, ni para ausentar me era bueno. Era malísimo. Entonces, todo el tiempo estaba... Yo veía ahí, nevaba. Y yo veía, te juro, yo veía... Esto es algo que lo tengo en la cabeza. Y estábamos en clase de literatura. Por eso te dije antes, yo, eh, tú, a la... Y este maestro tenía una forma de enseñar muy simpática. Decía, a ver, tú. Presente. Yo, eh... Pasado. Presente, pretérito, perfecto. No, te acuerdas muy bien. Sí, pues es que estaba todos los días. Ok, ok. Y de pronto, yo recuerdo que dijo, hacha. Y yo me levanté y dije, dos por una, dos. Dos por dos, cuatro. Y este cuatro se creía que me estaba burlando de él. Y me castigó horrible. Entonces, me pusieron en una esquina con los brazos abiertos. Este... Al final... Ah, no, verdad, no. Esa es otra cosa. Al final, con los brazos en la esquina. Y él se creía que yo me estaba burlando de él. Toda la clase se rió. Pero yo, pues, verdaderamente estaba en otro mundo. En Júpiter. Y regresé a matemáticas. Dos por una, dos, dos por dos. Exacto, exacto. Entonces, este maestro, que se llamaba Don Francisco, al cual... Ódiame por piedad, yo te lo pido. Lo odié. Ok, ok. Este... Descubre que canto. Él descubre que canto. ¿Y es cuando entras al coro? Sí, y entro al coro. Entonces, él me escuchó un día cantar en el patio. Y yo estaba canta y canta. Entonces, vino y se me acercó y me dice, oye, pero tú cantas. Y me dio una vergüenza horrible, ¿no? Dije, pues, sí, pero... Pero dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Pero cuando me dijo canta otra vez, ya me quedé mudo, ¿no? Y él me agarró la mano y me dijo, vente. Y me llevó al coro. Y al poquito tiempo, pues, era yo la primera voz del coro del colegio. ¡Olé! Padre. Y a partir de ahí, empecé a sacar siete y ochos y nueves y dieces. ¿Por qué? Porque el maestro dijo, no, pues, a este le tengo que dar buenas calificaciones. Claro, claro. Y eso me salvó la vida. Pero fui un niño bueno. Yo no era un niño malo, era travieso, pero no era un niño... Sí, te creo lo de bueno. Travieso seguro. 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 Hacía muchas travesuras. Y tenía un hermano que me llevaba un año que era mucho más travieso que yo y que me arrastraba al malo. Ay, el buen Raúl, Dios mío de mi vida. Que era el primer lugar de la clase. Capitán del equipo de fútbol. ¿Cómo? Campeón de clavados. Y el mejor alumno de la escuela. ¿Raúl? Sí. Anda. Raúl tenía todo eso a su haber. Y yo era el contrario. Completo, sí. Sí, yo nadaba bien, me gustaban los clavados, me gustaba más estar en la piscina que en la clase. Claro. Pero, o sea, a él le regalaban una pelota por sacar al primer lugar y a mí me decían, si pasas del número 42, que eran los 42 que había en la clase, al 41, te vamos a dar algo. Oye. Un puesto. ¿A qué hora empiezas a tocar guitarra, eh? Muy tarde, tardísimo, tardísimísimo. ¿De veras? Muy tarde porque no me dejaban ni ser torero ni ser músico. Yo pedí clases de guitarra a los ocho años y me dijeron, aquí la única artista fue tu madre y el lírico torero fui yo. Ándale. Ustedes estudian y tienen una carrera. Y fui torero y soy cantante. Correcto. Pero nunca pude estudiar. Por eso cuando nacieron mis hijos, que muchos periodistas te dicen, ¿tú qué quieres que sea tu hijo, no? Ajá. ¿Quieres que sea cantante como tú? No. Yo quiero que sean lo que ellos quieran. ¿No? Correcto. Si es artista y si tiene aptitudes para el arte, le voy a ayudar y le voy a hacer que tome clases y que se involucre y que se entregue. Si es bueno para tirarse de paracaídas, pues que sea paracaidista. Y si es bueno para ser arquitecto, pues que sea arquitecto. Me da igual lo que sea, lo que quiera ser, ¿me entiendes? Claro. Este, porque a mí sí me coartaron la posibilidad, digo, sin quererlo y sin maldad, ¿no? Claro, no fue con dolor, no, no, no. Sí, sin maldad. Dijeron, es que esto del arte está duro y esto del toreo está más duro. Entonces es mejor que tener una carrera. Y resulta que pues al final. Ahí ve. Empecé a tocar la guitarra tarde, tarde, muy tarde, ya en la universidad. Si estudiaste algo de universidad, yo me acuerdo que estudiaste ingeniería química, correcto. Pues ya en la universidad empecé a tocar la guitarra muy mal, la verdad. Siempre la toqué bastante mal. Y este, componía, sí, pero no era ni el virtuoso, ni entendía todo lo que tenía que entender, ni conocer. Yo hubiera querido tener el conocimiento, por ejemplo, que tiene Alexander. Sí, de acuerdo, pero perdóname, tu primer disco, el de 10 razones para cantar, todas las canciones son tuyas. Todas. Y las hiciste con una guitarra. Sí, todas con una guitarra. Entonces tenías tu buen conocimiento, muy amateur si quieres, pero porque las líneas melódicas son bien bonitas. Más que saber de la guitarra, esas líneas melódicas estaban dentro de mí. Y yo cantaba, y yo tocaba lo que estaba dentro de mí, trataba de tocarlo, y total ya me las aprendía y las tocaba. Pero todo ese descubrimiento. ¿Melódico? Señora y señor por un papel, señora de Andalucé, ella siempre iba solita al mercado, del mercado del campo. Oye, ¿cómo toco esto? Eso es muy peruano, ¿eh? Sí. Oye, ¿cómo le hago para tocar esto? ¿Qué? Entonces yo dictaba lo que estaba cantando. ¿Y quién te ayudaba? Amigos míos te tocaban la guitarra. Ah, ok, ok, ok. Entonces me enseñaban las pisadas. Ah, ok. Y poco a poco fui desarrollando pues lo que estaba aprendiendo en la guitarra con lo que estaba creando en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, voy enredadito, voy enredadito. Esa sí la escribí dentro de un coche. Esperando a Mercedes que salía de trabajar, la guitarra atrás mordida por mi perro, así fue. Una guitarra que mi perro deshizo, estaba atrás, me bajé a comprar 15 años cuando recién se había comido la guitarra. Entonces yo en el coche, voy enredadito, voy enredadito, entonces agarré la guitarra y decía, pues las pisadas son estas, tienen que ser estas, ¿no? Y así aprendí, poco a poco, pero no fui nunca el gran guitarrista. Un dato curioso, nada que ver, a mi hijo José Manuel, de 19 años, tú no sabes lo que le gusta a la canción de un tal José. Y hasta se la sabe en la guitarra. Qué notable porque es una canción que no es tan fácil ni tan... No, no es. No es y le fascina. Cierro paréntesis, seguimos. Tiene muy buen gusto. Sí, señor, sí, señor. Este, entonces ya, estás estudiando, te vas a Perú, ahí creces divinamente, te vienes a México y es cuando empieza ya lo de tu carrera. Entonces llego a México y entro directo a la universidad a estudiar ingeniería química, pero yo quiero ser torero. Desde los 13 años yo me tiro de espontáneo. Dime una cosa, David Silvetti, Manolo Arruza, todos ellos eran amigos tuyos desde antes? Yo los conozco cuando soy chiquito, pero después me voy de México. A Arruza sí por mi tío Pedro y... Por Carlos, por su papá. Y por Carlos, exacto. Por su padre, más que por Pedro, porque mi papá era... Ah, claro, tu papá, claro, claro. Eran hermanos, Carlos y mi papá eran hermanos, se querían mucho. Mi papá quería mucho a Carlos Arruza, muchísimo. Bueno, tanto es que cuando yo estoy en el coche con él en el Perú y fallece Carlos Arruza, o sea, mi papá para el coche, no puede seguir manejando y se para y se sienta en la banqueta a llorar. Ay, no me lo imagino, ¿eh? Yo no, yo no sé por qué está pasando. Y es que él va manejando y lee en un periódico, fallece en un accidente de tráfico, el famoso matador Carlos Arruza. Entonces mi papá tiene que parar porque se querían mucho. De ahí se regresa a la casa, nos deja en casa, agarra un avión y se viene a México. ¿A estar con él? Al velorio, sí. ¿A estar con la familia? Y a enterrarlo. Y de ahí se regresa a Perú. Entonces tú ya eras amigo de Manolo desde entonces. Desde chiquillos nos hicimos cuates, pero luego lo dejé de ver. Lo dejé de ver hasta que regresé de Perú. Y ahí Manolo, David, Miguelito, los Capetillo, todos nos hacemos una bola de chavos que todos quieren ser toreros, ¿no? Y afortunadamente pues un toro me rompe las rodillas. No soy torero. Y lo que Dios me da para vivir, que es la música y que es la sensibilidad a través de cantar, que es lo que yo hacía desde niño, de antes de querer ser toro, yo quiero cantar. Yo no quiero ser artista. Yo quiero cantar porque hoy cualquier, hoy mucha gente quiere ser artista porque las redes sociales, la publicidad, lo que pasa en la televisión, los niños que salen, los concursos, etcétera, 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 empuja a los niños y empuja a los padres. Pero antes no existía nada de esto. Tú querías cantar. Yo iba cantando a la escuela, regresaba cantando a la escuela, me subía al camión, cantaba. Con mi hermano cantábamos, cantábamos, cantábamos. Pero yo no me imaginaba una vida de cantante. Exacto, exacto. No querías ser famoso, querías cantar. Querías cantar. Sí, de acuerdo. Pero eso te lo regalan allá arriba y al final, pues, me pasa esto de las rodillas, dejo de... Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, ¿verdad? Gracias a Dios. O una llamada de atención. Ay, manito, te dimos esto, así que... Sí, no vas por ahí, papi. Por ahí no es la onda. Ajá, ok. Y creo que la sensibilidad para poder escribir poesía, la sensibilidad para poder cantar, descubrir una canción o poder transmitir lo que está en tu corazón y no ponerle acotaciones, ni querer fingir, ni querer cerrar los ojos, porque cerrando los ojos se siente más. No es verdad. Sí, porque tú eres un cantante muy de cerrar los ojos, pero porque te gusta, como que te vas. Sí, estás dentro de ti. Me acuerdo que me decían ustedes de la compañía del disco de RCA, me decían, oye, pero abre los ojos porque el público está enfrente. Sí, pero decía Platón que la música hay que escucharla con las luces casi a media luz para que las sensaciones visuales no alteren las sensaciones artísticas. Ay, qué padre. Y tiene razón, ¿eh? Y tenía razón. Sí, señor. Yo me acuerdo que yo, cuando yo las conocí a ustedes, que también les canté muchas veces con mi guitarra, había veces que yo sentía que yo te podía tocar y podía tocar a Pablo y al otro, cerraba los ojos y sentía una sensación muy extraña, extrañísima, que es muy difícil explicarles. Era como si creciera una masa, algo grande dentro de mí que pudiera tocarte. Y estoy seguro que eso era una, la capacidad de sentir y de poder transmitir y que me dejaba ir, me dejaba ir. Tanto era así que a veces yo movía un pie o tocaba o así, me asustaba del oído que estaba. De ti mismo. Sí, de lo alejado que estaba. Correcto. Pero estaba cantando. Sí, sí. Esto está increíble. ¡Guau! Porque tú estás cantando sin estar en ti, pero tu interior sí está cantando. Tu mente está acá, tu corazón está haciéndolo y tú estás allá. Bueno, eso me pasó muchas veces, me ha pasado en el escenario, me ha pasado. Sí, sí. Y eso es un don, es un regalo, porque esto no lo fui a comprar, no lo estudié, no fui con un maestro. Esto es un regalo que... Es un don que te dé el patrón. Que hay que agradecerlo y decirle muchas gracias por haberme dado esto, que verdaderamente con esto puedo vivir y puedo hacer sentir y puedo transmitir cosas bonitas. Que creo que esa es la labor de un artista, no transmitir cosas feas, transmitir cosas bonitas. Estoy totalmente de acuerdo. Y aparte, ¿sabes qué me emociona mucho? Me emociona mucho que después de tantos años, tienes cuarenta y... ¿Cuántos años tienes ya de carrera? Acabo de cumplir cuarenta y dos años. Cuarenta y dos. De vida. No seas payaso. Este... Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco de carrera. Cuarenta y cinco años de carrera. O sea, jamás nos lo hubiéramos imaginado. No sé qué decirte. O sea, que tuvieras más de sesenta, que los dos tenemos, gracias, y sigamos cantando y sigamos dándole esto a la gente, lo que acabas de decir. Cosas bonitas, cosas lindas, que vayan a oírte cantar y sientas. Es que tu voz es una voz que se te mete por la piel, es una cosa increíble. Gracias. Pues bueno, ya sabes que yo soy bastante fan, pero me parece que somos muy afortunados y hay que agradecerlo muchísimo. Sí, claro. Muchísimo. Todos los días de nuestra vida decir, gracias, Señor, por darme este hermosísimo don, que al final del día tus hijos... Yo no sé, Jovis canta, porque sé que Martinique y Alexander... Jovis es una enamorada del arte. Jovis es más actriz que cantante. Eso sí me acuerdo, que es actriz. Pero tiene un oído que es increíble esto que te voy a contar. Alex tomó música toda su vida, empezó a tomar clases de piano a los cinco años. Ha estudiado en muchos lugares. Sin embargo, la única que tiene oído absoluto en casa es Giovanna. ¿De veras? Giovanna tiene oído absoluto. Explica lo que es un oído absoluto. Es un oído de este tamaño. Tu cara es un oído. Así, un oído. Oído absoluto es... Muchos músicos lo tienen, grandes músicos. Fernanda tiene oído absoluto. Muchos músicos no los tienen, yo no lo tengo. Yo tampoco. Muchos músicos, músicos, músicos que no se dedican a cantar, no lo tienen y otros sí lo tienen. Eso también es un talento. Un talento que no puede hacer nada para estudiarlo, para aprenderlo. Alguna vez los japoneses me dijeron, un amigo japonés, cuando fui a grabar a Japón, cuando fui al festival y que grabé allá, estos días... ¿Será que tuve que empezar a andar? ¿Cómo me gusta esa canción? Bueno, ya sabes que los japoneses todos estudian, todos investigan. Me dijeron ellos, ¿por qué hay gente que canta y hay gente que no puede cantar? ¿Por qué hay gente que puede escuchar una canción y decir, está desafinado? Sin embargo, esa persona que dice, está desafinado, no puede afinar. ¿Te has dado cuenta que hay gente que dice, wow, este cuento cómo desafina. ¿Va a ver, canta? Yo a ti, a ti, a ti, a ti. Adiós. Entonces, ¿por qué es? Y ellos me decían, es un talento. Así como hay un talento para poder dibujar, hay un talento para poder ver en un espacio, que aquí va un sofá y allá una silla. O para poder cantar, en nuestro caso. Es un talento que está dentro de ti, que lo que tú escuchas, lo puedes transmitir. Hay gente que escucha, pero no puede transmitir lo que está escuchando. Y ahí es donde se distorsiona. No hay que creernos, wow, porque afinas, porque verdaderamente es un talento, ¿no? Está dentro de ti. Sí, entonces, este, ¿y esto del talento por qué? Giovanna, que Giovanna tiene, ¿a dónde estábamos? Giovanna tiene oído absoluto, es la única en la casa que tiene oído absoluto. Fíjate. Y entonces nos dice a Alexander y a mí, y a Martini, oído absoluto es que tú llegas a un instrumento, tocas una tecla, haces ton, y la persona que está escuchando te dice, es un sol sostenido, te lo estás tocando en esta octava. Tacañón. Con una sola nota, es un fa, es un re, o sea, ¿saben qué está ocurriendo? Yo no, yo tengo que ir y decir, ¿qué estás tocando? Un re. Ah, ok, a ver. Y de ahí puedo decir, re, mi, fa, sol, la, si, pero no puedo descubrirlo. Ella lo tiene. Qué increíble. Y es genial porque, le dice a Alexander, me dice, ¿están desafinados? Oye, papá, hoy sí tuviste varias desafinadas. Oye, niña, no me digas, pero me lo decía cuando era chiquita, cuando era chiquita. O sea, hoy desafinaste, papá. Yo, claro, pues uno es ser humano, no es máquina, tienes que desafinar. Y Martí sí canta muy bien. Y Martí canta muy bonito. Y el que mejor canta, pues, es Alexander. Sí, sí canta espectacular, espectacular. Ahora, ¿cómo es Emanuel Hacha Martínez con el Jesús y Arturo de por medio? ¿Cómo abuelo? Yo creo que eso te lo tienen que contestar tus nietos, ¿no? No, no, no. ¿Tú cómo te sientes cuando estás con tus nietos? Feliz. Tenemos diez nietos, ya. Feliz, feliz. Giovanna, espero que ya... Giovanna tiene seis. Sí, no, ya, seis, seis, seis. Mi Christopher fue el último. Y es una madre... Espectacular, ¿eh? Espectacular. No, bueno, yo le dije, deberías de poner un kinder, reina, porque cómo entretuvo a esa cantidad de hijos en la pandemia. Yo le veía y decía, pero esta niña, ¿qué don tiene, por amor de Dios? Tiene un don increíble. Increíble. Y que lo lleva a cabo. Podía haber, lo que hablábamos antes, ¿no? Podía haber dejado de lado. Y salir todas las noches a cenar con sus cuates, ¿no? Les hace teatro, les pone a cantar. Y cocinan. Y les pone a cocinar y ahora van a hacer mermelada. Y entonces ella les daba las clases en la pandemia. Entonces decía, ¡recreo! Y entonces ya venían, decían todos, ¡recreo! Y el recreo, ¡vamos a cocinar! Entonces el recreo era cocinar. Entonces esto se hace así, aquí échale sal. Entonces los niños estaban divertidísimos en la cocina. Entonces ahora, otra vez a clases. Pues la verdad es que todo el día eran clases. ¿No? Claro, pero tenía una forma maravillosa de entretenerlos. Claro. Entonces, bueno, ella pues es así. Alexander tiene dos, Martínez tiene dos. Yo creo que van a tener, si Dios quiere y si funciona, pues tendrán seguramente uno más cada uno o dos. ¡Qué padre de familia has hecho! ¡Qué bonita! Y me preguntas cómo soy, pues me encanta estar con ellos. Me encanta. O sea, te fascina que te manden a los niños y que ese video que hiciste de Navidad, divino, donde salen todos tus nietos, qué cosa más espectacular. Y sí es espectacular, porque hay unos que son más grandes que ya entienden que hay que sonreír y cantar y otros que dicen, yo no quiero salir, ¿no? Ajá, divinos, ¿no? Divinos. Y entonces, como abuelo, y Mercedes la veo perfecto, o sea, la veo perfecto de abuela, la veo perfecto. La adoran. Pero por supuesto, es que la veo perfectamente. ¿Y alguno canta? Así que veas ahorita María Lucía, por ejemplo, que ya es la más grande. Yo creo que ahí hay una, Francesca, que canta. Kiara, la hija de Alexander, tiene también un muy buen oído. Miquel es un chavo muy musical también, pero... Estos son los dos de Alexander, ¿correcto? ¿Quién sabe si vayan a cantar, no? O sea, ya nadie lo sabe. ¿Y qué sentiste que tu nieto le pusiera, Giovannita le pusiera a Emanuel? Que yo sé que siempre te dijo, si tengo un nombre, le voy a poner Emanuel. Allí había una pequeña discusión entre Giovanna y Martinique. Ok. Mi hijo se va a llamar Emanuel, no, mi hijo se va a llamar Emanuel. Bueno, el que primero tenga niño. Que se llame así. Que se llame así. Y Giovanna, pues, traía ya tres niñas atrás. Y dijo, Martinique, no, pues el niño va a ser el mío. Pues no, le nació niña. Y Martinique tiene dos... Y le nace niña. Dos niñas. Y entonces ella tiene unos twins, ¿no? Tiene gemelitos, sí, gemelos. Y como, ¿por qué tuvo cuates, eh? No, no sabemos. Nadie, ni Mercedes, ni tú. Tuvo cuates y nace una niña y un niño. Y le dijo, ya te gané, Emanuel. Y le dijo a su hermana, no, me ganaste. Y ya le puse Emanuel. Mira. Sí. Bueno, aparte, Martinique tiene dos niñas, ¿no? Una tocaya mía también. En la familia tenemos la tocayencia. Sí, sí, la tocayencia. Sí, señor. Oye, y el rollo de la cocina, por favor, me dices, ¿quién te ha enseñado? La abuela. Tu abuela. Tu abuela, pastora, que pastora, pues, cocinaba impresionante. Aprendió, recibió, heredó la cocina de casa, porque en casa cocinaba mi madre, mi abuela, mis tías, todos cocinaban, ¿no? Y cocinaban fenomenal. Yo creo que saber cocinar, para hombre y para mujer, es una alegría, porque le das alegría a tu gente. Completamente. Y cuando lo haces con amor, le das alegría con amor. Y entonces los platos salen mejor, y todo es precioso, y no te sientes que eres esclavo, sino que lo haces porque te sale el corazón. Y pastora, pues, tomó tres cursos de cocina. No, o sea, era buena, buena. Cuando estaba en Francia, estaba tomando su último curso de cocina. Imagínate. Y ella cocinaba mucho en casa, entonces, pues, igual que... ¿Y tú te pegabas ahí a ver, o qué? Pues, es que te pegaban. Niño, revuelve los huevos. Sí, sí, ¿no? A ver, rompe los huevos, quítale la clara. Con siete años, quítale la clara. Y aprendí a quitar la clara, separar la clara de... Que hacían unas cosas que se llamaban magdalenas. Ajá. Que son... ¿Hoy qué les llamaron? Pues, magdalenas, se llamaban magdalenas. ¿Te acuerdas que había magdalenas? Sí, sí, claro. Y esas se hacían solamente con la clara, y le quitaban la yema, y entonces... Digo, perdón, con la yema, se le quitaban la clara. Entonces, y mi abuela, la del Perú, tenía una huerta. Una huerta bastante grande. Atrás de la huerta tenía unas gallinas. Y yo tenía doce años, trece años cuando estuve con ella. Estuvimos con la abuela que tú dijiste. Tráeme albahaca. Y yo le traía... No sé, le traía la hoja de un rosal. ¡Tácale! Esto no es albahaca. La albahaca es así, ya te la he enseñado dos veces, con el coscorrón. Ay, no le toques a los niños. Ninguno de nosotros te fue traumado. Pero fuimos y conseguimos, no quería otro coscorrón. Esta es la albahaca. ¡Abuela, esta es la albahaca! ¡Huélela, chiquillo! Y entonces aprendías lo que era la albahaca, lo que era el ruero, lo que era la mejorana, lo que era... Tenía anís, tenía cebolla, tenía pimientos. Tenía un chorro de cosas. ¿Tu abuela española? Sí. Es que eso se usa mucho en España. Que tengan su huertito, que tengan su... Esto viene como de... Y cuando no eres de la ciudad, no eres de Burgos. Exacto. Entonces, todo era fresco. Y todo lo tenías ahí. ¡Qué divino! Y tenía tomates, tomatillo. Tenía... No sé quién le lleva chiles a la abuela. Y le lleva pimentón. Entonces, ella decía, tráeme un chile. Y yo le llevaba un chile que picaba muchísimo, ¿no? Y ella agarraba muy poquito, pero le echaba pimentón, le echaba otras cosas. Y hacía... Como hacen los italianos y como hacen los españoles, de pronto, algo tantito picante, ¿no? Sí, sí, como una guindilla picante. Sí. Entonces, aprendí con ella y con ella sí pasaba mucho solos en la cocina. Porque vivíamos solos con ella, mi hermano y yo, solos. Nos mandaron con ella unas vacaciones. A todos los primos nos mandaban unas vacaciones con ella. La abuela era una especie como de maestra. Entonces, enseñaba a hacer de todo. A barrer. A trapear. A coser. A planchar. A limpiar la vuelta. ¿Sabes coser? Sí, claro. ¿Y sabes planchar? Sí. ¿Yo no? Pues yo sí. Qué bien. Y me siento fenomenal. ¡Qué bien! Yo no lo sé hacer. Pues para que veas. Entonces me enseñó cuando era chiquillo. Y no haces todo lo que me ha servido eso. Lo que me ha servido en mi vida. ¡Claro! El saber hacer todo eso. Y saber decirle a alguien, esto está mal, por esto y esto. Hágalo de esta forma. ¿No? O hago de esta otra. Nos ponía coseros dobladillos, que era un dolor de estómago. Y todas las vacaciones era trabajar, 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 trabajar. Y iba donde las gallinas. Y limpia el gallinero. Y trate los huevos. Y ahora hay que limpiar la huerta. Y ahora esto. Raúl y tú. Sí, Raúl y yo. Y nada, éramos como peones. Ajá, ajá. Y luego íbamos a la cocina porque no tenías nada que hacer. Y nos decían, mira, vamos a hacer morcilla. Íbamos y compraba la sangre. La movía para que no se coagulara. Hacíamos el arroz. Todo eso que parece que es, que sí es divertido, porque al final era divertido. Claro. Porque no hacías algo, creces y eso está dentro de ti. Eso está, ting, allá dentro de ti. Y entonces de pronto empiezas a crecer. Y yo me acuerdo que cuando yo vivía solo, que quería ser torero, pues no tenía que ir a comprar algo. Yo lo hacía. ¿No? Claro. Y luego cuando nacieron mis hijos, pues les hacía el desayuno y a Mercedes siempre les hacía algo. Y entonces inventé un cóctel que hacemos en casa para desayunar, que es riquísimo, que todo el mundo quiere comérselo. Y bueno, ¿y tú qué quieres echarle? No, esto papá, échale esto. Vamos a echarle. Entonces, los polvos de la abuela, que era lo que le echaba a la comida, pues ahora son los polvos del abuelo. Claro. ¡Ay, qué padre! Oye, pero entonces en pandemia estuviste cocinando muchísimo. Mucho. Yo te vi cocinando muchísimo. Podría haber cocinado más, ¿eh? Bueno, cocinaba mucho, pero filmaba poco. Filmabas poco, ok, pero sí, la cocinada se te da y podemos decir, ¿verdad? Sí, vas a tener tu programa eventualmente de... ¿De cocina o no? No, pero de tu... De cotorreo de cocina, sí. De cotorreo de cocina, o sea, sí. Porque luego, de pronto ya sabes que aquí a todo el mundo le gusta criticar, ¿no? Y somos re buenos para criticar, madre. ¿Y quién te va a criticar? ¿De qué hablas? Ya se me cayó el micrófono, aquí está. Aquí el micrófono. Lo ponemos de negro para que nadie lo vea, pero tú no lo veas. Es correcto. Entonces hacíamos nuestro... ¡Ay, voy a hacer esto! Y de pronto dijo uno, pues este no es cocinero. Pues si no me estoy vendiendo como cocinero. Pero espérate, si para cantar no tienes que ser cantante, ¿no? Entonces para cocinar no tienes que ser cocinero. Claro. Entonces, yo la verdad... Pero aparte no te estás vendiendo como cocinero. No, no, no. Claro que no. Aunque soy mejor que ustedes que dicen que son cocinero. No, 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 no. Este... No, no, yo no me vendo. Lo que hago es hacer cosas que me gustan hacer y hoy en día enseñas muchas cosas de las que haces, ¿no? ¿Qué platillo es tu preferida? Así que digas, híjole, este sí. Pues hago varias cosas. ¿Tortilla de patatas haces? Sí, y muy rica y te gano. Y te gano, ok. ¿Tú haces tortilla de patatas? Sí, señor. Bueno, nos vamos a echar una guiada. Cuando vaya a tu casa, hacemos tortilla de patatas. ¿Va? Y te gano. Ok, gáname. Otra vez. Otra vez. Sí, señor. Muy bien. Es más, parece que nos están haciendo señas. No sé si nos hemos pasado para seis programas. Pues sí, no importa. Pero... Te mereces eso y más. Las señas que te hicieron a ti eran feas. Las de a mí eran ya, córtale a los pies. No, 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 no ¡Gracias!